La presentación toma la palabra Antonio Mázquez. Antonio Mázquez es el responsable de evaluación de los productos innovadores aquí del Instituto de Ciencia de la Protección de la Autorruja y nos va a hablar sobre evaluación de productos innovadores. ¿Cuándo quieras, Antonio? Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Yo recuerdo que hace unos años, hace 10 años o así, el tópico que estaba de moda era entonces la calidad en la construcción, la calidad total en la construcción, se daba multitud de conferencias. No me resisto a contarles el chiste aquel que contábamos diciendo que iban a fusilar a tres personas, un francés, un japonés y un español. Y le preguntan al francés cuál sería su último deseo antes de ser fusilado. Y el francés dice que lo que quisiera es escuchar la marsellesa antes de su fusilamiento. Le preguntan al japonés y el japonés dice que su último deseo es que le den una conferencia sobre la calidad total en la construcción. Y cuando le preguntan al español, el español dice que su último deseo sería que le fusilaran antes que al japonés. Bien, no queremos que lleguen los temas de innovación y sostenibilidad a este aspecto. Y antes de que estemos cansados y pedir que no fusilen, queremos intentar contar algunas cuestiones. Bueno, mi presentación tiene que ver con la innovación, pero tiene que ver con los aspectos que son la evaluación de la innovación. En el ámbito de lo que llamamos el documento de idoneidad técnica, que el año pasado cumplió 50 años desde la concesión del primer documento de 1963. Bien, obviamente estamos de aniversario, se acabamos de celebrar el 80 aniversario, 50 años de la concesión del DIT y así sucesivamente. Pero digamos que es que dentro de la innovación hay muchos aspectos y uno de ellos sería pues este de la evaluación y la innovación. Bueno, se cuenta que cuando se trató de demoler la última viga del encofrao de madera que sujetaba el apeo de la Casa de la Cascada de Franlo y Roy, que curiosamente hace 75 años de su construcción, se construyó curiosamente también en el periodo de la Guerra Civil Española. Bien, cuando se estaba a punto de demoler esa última encofrao, los operarios se rehusaron a hacer ese trabajo. Los jefes del sindicato, llamados al efecto, le dijeron cortésmente a Roy que no estaban dispuestos a pagar el seguro de las familias de aquellos obreros que quedarían sepultados en los escombros de aquella moderna locura arquitectónica. Y cuando Roy cogió el pico y solo se dirigió a demoler ese encofrao, muchos se hicieron la señal de la cruz. Bien, obviamente la obra sigue ahí después de estos años y se ha convertido en un verdadero icono de la arquitectura, 75 años después, un símbolo de la innovación. Está claro que la innovación en el diseño y el riesgo asumido por el arquitecto es una cosa de la que no tenemos ninguna duda y no admiten discrepancias. Bien, cuando hablamos de innovación y hablamos de productos innovadores, la primera acepción es relacionarlos con un edificio innovador. Bien, ¿qué entendemos por un edificio tradicional? Entonces, bueno, pues un edificio tradicional sería como este edificio que es el Museo del Prado, que tiene una arquitectura tradicional, usa un orden dórico en su frontis, y además está realizado con materiales tradicionales, utiliza piedra de granito, utiliza piedra de colmenar y el ladrillo es un ladrillo aparejado a tizón. Esto es lo que entendemos por un edificio tradicional, una forma arquitectónica tradicional y muchas veces los materiales que se han empleado en el mismo. ¿Y qué entendemos por un edificio innovador? Pues un edificio como este, del gran almacén Selfridges en Birmingham, construido en el año 2003 por el grupo de arquitectura Future Systems, que está compuesto, es una fachada con un revestimiento a base de discos de un diámetro de 660 milímetros de aluminio estampado, pulido y anoriza. Un edificio innovador también sería, por ejemplo, este, el Centro de Arte Contemporáneo Gallego de Arte Contemporáneo, que construyó en el año 1993 Álvaro Sisa, en Santiago de Compostela, y no es un edificio moderno porque más o menos las formas nos reflejen algo innovador o algo singular, sino porque el material, el granito que utilizó en la fachada, lo utilizó también en la cubierta. Utilizó el material de una forma diferente a lo que era un empleo tradicional, llevándolo también a la cubierta, aunque eso obviamente diera algunos problemas, relativamente algunos problemas. Ese mismo material, utilizado en dos sentidos, le da ese carácter innovador al edificio, más allá de su propia forma arquitectónica. Por lo tanto, digamos, la primera relación que tenemos que tener en cuenta a la obra de la innovación es la innovación que se produce con el diseño. Bien, hay innovaciones con el diseño. Podría poner muchos ejemplos de este tipo de edificios en los que nos preguntamos si es un edificio innovador. Bueno, la forma no necesariamente lo significa, pero hay muchos ejemplos de edificios innovadores. Cada día recibimos nuevas propuestas, etc. Lo que entendemos por edificios innovadores puede tener muchas acepciones, pero, bueno, este no es un edificio innovador nada más que en el sentido de la forma, porque todos los materiales son absolutamente tradicionales y mucho me temo que la evaluación de la idoneidad de empleo de cada uno de estos productos sería relativamente compleja. Bien, volvemos, como todos, parece que nos hemos puesto de acuerdo a todos, para hablar de qué es la definición de innovación. Yo voy a coincidir con muchos. Bien, la primera acepción, la segunda la veré después que la que ha mencionado nuestra directora a la introducción, es la acción y el efecto de innovar. Bueno, yo no sé si saben ustedes que Lucky Strike, una famosa cajetilla comercial de cigarrillos que se creó en el año 1916, en el año 30 aproximadamente diseñó una campaña absolutamente innovadora de publicidad. considerando que el número de mujeres que fumaban era mucho menor que el de hombres, pues diseñó una campaña convenciendo a las mujeres de que fumar era bueno para ellas y que además las mujeres modernas fumaban en público. Sin embargo, a medida de los años 40, sobre el otoño de los años 40, las ventas comenzaron a decrecer de forma muy significativa. Había un diseñador muy conocido en aquella época, Raymond Lovely, que hizo pública una consideración sobre la cajetilla diciendo que toda aquella innovación que había propuesto Lucky Strike al principio había quedado soleta y que se había convertido en una antigüaya y que él era capaz de haber hecho algo mucho más innovador de forma rápida. Bueno, cuando se enteró de esto, el presidente de la compañía, Lucky Strike, que tenía el nombre famoso, George Washington, se presentó al día siguiente en el despacho de Raymond Lovely y le ofreció 50.000 dólares y era capaz de diseñar algo más moderno. Y el diseñador le dijo que era capaz de hacerlo en pocas horas. Bien, en pocas horas diseñó esta cajetilla. Quitó el color verde khaki, este, que además estaba empezando a estar asimilado a cuestiones bélicas en aquella época, utilizó el blanco, separó con un círculo blanco el rojo del resto, de tal manera, y repitió este símbolo en las dos partes de la cajetilla, de tal manera que se leía de una forma mucho mejor el logo del sistema, se interpretaba mejor y ese radiante rojo y ese brillante blanco estaban asociados entonces a higiene. La higiene era una cuestión, fumar estaba asociado con la higiene en aquella época. Por eso hay que tener en cuenta que muchas de las cuestiones, cuando hablamos de innovación, después van a ir accionando. Obviamente, nosotros, cuando estamos hablando de innovación ahora, estamos hablando de la creación de un producto y su introducción en el mercado. No estamos hablando solamente de estos productos industriales. Obviamente, hablamos de esos dos aspectos que son sustanciales, producto, introducción en el mercado. Si van al diccionario de la Oxford Cambridge, verán que la acepción se queda en la creación o modificación de un producto. El diccionario, DRAE, español, sí introduce el concepto de introducción en el mercado. Es una cosa que, para hablar de los productos de construcción, tiene un carácter sustancial. En cualquier lado, lo que queda de manifiesto es que el producto industrial tiene serias diferencias con el producto de construcción. Pero, a diferencia de como pensábamos antes, cada vez se van ligando más ambos conceptos. Y cada vez, los que innovan en construcción van teniendo en cuenta todos estos aspectos que se producen en el diseño y en la innovación con el producto de construcción, como veremos ahora. Bien, un producto de construcción, todos sabemos que ni siquiera es un producto de construcción hasta que no se ha realizado su puesta en obra, es decir, hasta que se ha incorporado en el mercado. Hay muchas otras cuestiones que justifican que es un producto de construcción frente al producto industrial. Por supuesto, tiene que ver con la responsabilidad, la durabilidad que se le exige, etc. Hay muchas cuestiones. Pero la más sustancial es que precisa la puesta en obra del producto. Y esto es un aspecto sustancial cuando hablamos de construcción diferente del sector industrial. Un cerramiento tradicional, por ejemplo, en España, como este, que incorporaba un sistema de medio pie de ladrillo al exterior con una cámara de aire y después un tabicao interior, pues es un cerramiento que se ha convertido en tradicional y ha sido tradicional durante muchos años, hasta que a alguien se le ocurrió que se podía hacer una innovación en la fachada trasladando la cámara al exterior y colocando un cerramiento por el exterior de tal manera que desde el punto de vista energético se consideraba muchos beneficios. Es un sistema que viene del Reino Unido, pero que después se ha ido desarrollando. Esto ha hecho que se aparezcan nuevas soluciones y, por supuesto, con una intención que antes no existía, que es la mejora del bienestar y la seguridad en las obras. Estas son las intenciones que se han estado teniendo en cuenta o moviendo con el tema de la construcción. Y ahí surge esa idea maravillosa que yo le escuché hace mucho a Miguel Américo, que la ha vuelto a contar ahora mismo y que me puso en la pista de por dónde iban e investigué sobre esto. Y, efectivamente, podemos hablar de muchas definiciones de innovación, pero coincido con el que probablemente esta sea la mejor definición en el estado del arte en el que nos encontramos. Ideas que generan valor. Esa es una definición. Estaba puesto antes de que hicieras la presentación, como habrás podido comprobar. Bien. ¿Cómo se ha relacionado el producto industrial y el producto de construcción? ¿De qué manera? ¿O es que la construcción es un sitio estanco en el que no hay relación? Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de fachada innovadora. Esto es de una casa Trespa, que dispone de un documento de idoneidad técnica. Es una innovación con unas fachadas ventiladas en las que la cara exterior son unos paneles de laminado compacto de alta presión. El HPL, que se llama HPL. Bueno, pues Trespa ha hecho unas curiosas campañas de publicidad, como son la de crear unos centros de diseño. El primero lo inauguró en Estados Unidos en el año 2008, y inauguró hace unos años uno en Barcelona, en las que ha tratado de coger aspectos del mundo industrial para tenerlos en cuenta en el mundo de la construcción. Esas tres leyes que decía la teoría de Ludwig, que era learning plus searching plus exploring, o sea, aprender, investigar y explorar, esos tres conceptos que se encuentran también en el mundo industrial, pues lo ha tenido en cuenta y ya no basta solamente con innovar la construcción. Tenemos que ver las ventajas de estar, que ha estado ofreciendo el sistema industrial para poder ir funcionando. Bueno, y esto es lo que ha hecho, yo creo que es un ejemplo interesante. ¿Qué entendemos, por tanto, por producto de sistema construycivo tradicional? Obviamente, todo el mundo entendemos, pues ese granito que utilizaba Álvaro Sisa en la obra de Santiago de Compostela, el mismo ladrillo que se estaba utilizando en el edificio del Museo del Prado. Algo más moderno, un sistema, una lámina asfáltica. Pero, sin embargo, resulta que un producto innovador, por ejemplo, puede ser esto. Es decir, la misma lámina asfáltica, pero con un sistema de fijación diferente. Mientras que la primera está semiaderida o adherida al soporte, la segunda va con una fijación mecánica. Bueno, pues esta fijación mecánica hace que ese producto sea innovador. Y ahora diré por qué. Del mismo modo, un anclaje que a todos nos parecería tradicional, es también un producto innovador. Y del mismo modo, las marcas viales de carreteras, que son unos productos que obtienen el documento de idoneidad técnica europea, o la evaluación técnica europea en este momento, también son productos innovadores. Y, obviamente, este sistema constructivo de fachada innovadora que hablaba de la casa Trespa. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque un producto es innovador cuando no se ha podido todavía desarrollar una norma de producto y de puesta en obra. Esos dos aspectos son los que definen o los que separan lo tradicional de lo innovador en el campo de los productos de construcción. Fachadas innovadoras son estas, por ejemplo. Fachadas con paja y sacos de tierra. Esto lo hizo Jeremy Till, me parece, en el Reino Unido. Bueno, son sistemas ahora con aislamientos que están introduciendo, estamos viendo, pero de animales en el aislamiento, cáscara de arroz, etcétera. Son todos innovaciones que tienen que ver con el producto de construcción. Estamos viendo, según nuestra experiencia, que cada vez descubrir nuevos materiales como el acero, el hormigón armado o el acero inoxidable, son raramente los objetivos de los fabricantes. Lo son. Sigue habiendo innovaciones en el material, pero rara vez son la principal preocupación de los fabricantes. Porque la innovación más difícil es precisamente la de introducir un nuevo producto. No es solamente crearlo, sino introducirlo en el mercado, como hemos visto antes. Está comprobado que para el sector de la construcción se necesitan hasta 20 años para adaptar los cambios técnicos que se van produciendo frente al sector industrial, que precisa solo dos años. Un teléfono móvil, un iPad, etcétera. En dos años está en el mercado y fuera a la vez. En el sector de la construcción necesitamos mucho más tiempo. Hay varios estudios, uno de ellos, más interesante bajo mi punto de vista, que hace el Agremant Board of Sudáfrica, que es un instituto semejante al Instituto de Oto Roja y perteneciente a la misma organización internacional que nosotros, que dicen que, además del diseño y los productos, son los cambios en el mercado, por ejemplo, la crisis en el caso español en este momento, y las normativas y reglamentaciones que establecen los Estados, por ejemplo, nuestra LOE, el Código Técnico, el Reglamento de Productos de Construcción, todas las indicaciones que ha hecho la ponente anterior, las que realmente están produciendo innovación. Son las que están produciendo la innovación en este momento. Bien, según esto, bajo mi punto de vista, el primer apoyo de la innovación sería el primer, el primer pilar de la innovación sería el diseño, por tanto, el segundo sería la innovación que hacemos con los productos. Como todos sabemos, un plano se define mal con dos puntos y hay una cierta inestabilidad que parece necesario considerar un tercer factor. Tres puntos sí que definen un plano y ese tercer punto es precisamente la innovación a través de la actuación de las instituciones que tanto hemos querido dejar de manifiesto en este seminario que estamos presentando. Eso es lo que nos va a permitir recuperar el plano y es lo que, en nuestra opinión, está conformando el panorama de cómo se produce la innovación a través de estos tres factores. ¿Y cómo se hace esto? Además de todas las iniciativas de financiación de proyectos, etcétera, etcétera, bueno, pues con el desarrollo de la reglamentación, los planes y leyes nacionales, la ley de ordenación y edificación, el código técnico de la edificación, son tareas de la administración, por supuesto, el fomento de actividades de evaluación de la innovación, como los DIL, los DIT, los documentos de idoneidad técnica, los PLUS, los DIT, etcétera, y la divulgación del conocimiento, no solamente generar el conocimiento, sino hacer la divulgación a través de publicaciones, etcétera. Bien, la innovación a través de la actuación de las instituciones es interesante porque define el modelo en el que nos estamos moviendo, que es el modelo que llamamos Sistema, Ciencia, Tecnología y Empresa, que es el modelo que están siguiendo los planes y leyes nacionales. Según este modelo, la ciencia conduce a la tecnología y la tecnología transforma a la ciencia básica en aplicaciones que a través de la empresa son las que llegan al mercado. Ese es el modelo Ciencia, Tecnología y Empresa que habitualmente están siguiendo nuestros planes y leyes nacionales. Recientemente, este modelo ha evolucionado a introducir la innovación. Por supuesto, el tema de la innovación ha llegado incluso a definir una ley, ya se habla de ley de investigación de ciencia, tecnología e innovación, y los planes nacionales desarrollados con ellos. La innovación se ha hecho el hueco en este sitio. De tal manera que ahora es investigación científica, ahora tenemos desarrollo tecnológico e innovación tecnológica a través de la empresa. Y todo esto se mide o se valora, el éxito o eficacia de estos aspectos se valora a través de lo que llamamos las publicaciones científicas y las patentes, que como veremos, en muchos campos de la construcción no son suficientes para valorar la innovación que se está produciendo, aunque resultan obviamente fundamentales. Y ponen de manifiesto la diferencia entre el sector de la construcción y el sector industrial. Bien, ¿por qué hay esta diferencia? Porque, en nuestra opinión, no siempre la ciencia básica conduce a la innovación. De hecho, como he dicho, muy pocas tecnologías derivadas de la ciencia son las que llegan al mercado. En construcción, además, el sistema CTI no tiene un sentido único, no es ciencia, tecnología e innovación, sino que se puede producir en cualquier punto, en cualquier fase del proceso. Entonces, el sistema CTE o el CTI es evidente que se adapta mejor al sector industrial, a los teléfonos móviles, al automóvil, a las televisiones, etc. La innovación es muchas más veces en construcción, la rutina esta de aprender de la experiencia, el learning by doing, del término, del lema anglosajón, que os recuerdo que estaba fundamentado, en el que decía Aristóteles, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo, y más que en esa relación ciencia-tecnología. Y es por ello, por lo que otros modelos no lineales como este, modelos diferentes como el de la tecnología empuja y el mercado tira, son, bajo mi punto de vista, más apropiados para analizar el fenómeno de la innovación en construcción. Bien, según este modelo, la tecnología empuja, ese modelo de la tecnología empuja es nuevas tecnologías, nuevos procesos, por supuesto, en el desarrollo de los productos, y el mercado tira a través, fundamentalmente, de tomar tecnologías que ya existen y aplicarlas al sistema de la construcción. El primer camino es un camino muy costoso, generalmente, y está al alcance solo de las grandes empresas, solo pueden hacer esto. Mientras que el segundo es un camino que proporciona ventajas inmediatas y que está más al alcance de las pymes y pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, un par de ejemplos de tecnología empuja serían estas placas de bandejas de aluminio con núcleo de polietileno o las placas de resinas de laminado compacto, como hemos visto en el ejemplo anterior. Son productos cuya alta tecnología, sin embargo, no ha evitado las dificultades de incorporarse en el mercado. El alucubón, por ejemplo, se generó en 1995 y hasta hace 10 años prácticamente no ha conseguido incorporarse a las fachadas. En este momento ya está siendo un material bastante utilizado, pero costó mucho que llegara al mercado. En cambio del mercado tira, pues hemos visto que ha sido la salida para los aplacaos cerámica de fachadas ventiladas, estas subestructuras que se utilizan en estos sistemas también. Se ha evolucionado a través de paneles de tabiquería interior. Tenemos los kits de protección de caídas de rocas, por ejemplo, en el campo de la ingeniería civil. Los sistemas de kits de postura, que han llegado a la construcción, porque venían antes de otros, a la construcción, me refiero a la edificación, cuando venían antes de otros campos, y son productos que se han ido adaptando para adaptarse a un mercado receptivo como es el de la construcción. Bien, el ladrillo tan criticado y tan criminalizado, como antes se decía, se encontraba absolutamente perdido durante un cierto periodo, hasta que se dieron cuenta que era posible, a través de la innovación y la construcción, tanto en las fachadas ventiladas como a través de las tabiquerías, con el concepto mercado-tira, incorporarse al mercado de la construcción. Y un producto que tradicional se ha visto con una salida a través de la innovación, mejorando las propuestas y presentando propuestas innovadoras en este campo. Bien, la evaluación de la innovación es necesaria, obviamente, necesaria frente al riesgo que supone la innovación. Aquí pongo un ejemplo de un edificio que hicimos un informe aquí en el Instituto de la Autorroja, de unas torres situadas en Tenerife, justo al lado del puerto donde está el famoso pisapapel en Santiago de Calatrava, allí puesto el auditorio. Cuando hicimos esta evaluación resulta que encontramos que muchas de las placas, que es un revestimiento similar a la Lucubon, estaban repartidas por todo Tenerife con el riesgo imponente, son placas de más de dos metros de largo con el riesgo imponente que suponía esa evaluación. Se intentó argumentar que había sido consecuencia de una tormenta tropical y pudimos comprobar que era exclusivamente un problema de una insuficiente idoneidad de las fijaciones de los paneles. El panel era un elemento suficientemente bueno, pero las fijaciones de los paneles eran insuficientes. Es decir, hubiera sido necesario hacer una evaluación de esos productos antes de acometer una construcción tan importante como este edificio. Por lo tanto, la evaluación de la innovación la consideramos necesaria frente a ese riesgo. La consideramos necesaria y en cierto modo es verdad que algunas veces parece que es una barrera a que se produzca la innovación. Pero es un paso previo que hay que hacer antes de utilizar los productos. Creo también que es una obligación para garantizar en el tiempo el cumplimiento de los requisitos básicos, es decir, que no se vuele la placa que está colocada en la fachada y, por supuesto, una necesidad aunque en cierto modo pueda ralentizar la incorporación de los nuevos productos. Pero esa es una barrera que es fácil levantar a través de lo que llamamos la evaluación de la innovación. Bien, ¿cuáles son los procedimientos? Las herramientas que tenemos para evaluar la innovación en construcción y que serán el objeto del último seminario de este gran curso CENCO allá por el mes de junio si somos capaces de llegar después de tantos seminarios. Allí hablaremos más de estas herramientas. Hoy solamente voy a limitar a contarlas. Pero está claro que cada día aparecen más productos en el mercado y que son necesarios que haya institutos como el Torroja y otros organismos que puedan hacer la evaluación en el ámbito de unas organizaciones europeas en las que coordinar. No estamos solos y no me refiero a que allá está Tres Restres. No estamos solos en la innovación. Hay otros organismos, hay otros institutos con los colaborar porque, como decía Confucio, que es un recurrente también en el pensamiento, tan inútil es aprender sin meditar como peligroso pensar sin antes haber aprendido de otros. Esta evaluación hacerla por separado contiene un riesgo que no se puede correr. Es necesario estar al corriente de lo que hacen los demás institutos. Y estos son, digamos, de forma física las tres herramientas que en este momento nos disponemos para evaluar la innovación en construcción. El documento de idoneidad técnica, el documento de idoneidad técnica europea que ahora se llama Evaluación Técnica Europea y un producto nuevo, una herramienta nueva que se llama el documento de idoneidad técnica plus y que contaremos en ese seminario que, como digo. Y estos son los campos de la ingeniería y de la edificación en las que nos estamos moviendo en este momento. Estos y muchos otros más singulares que no están aquí. Aquí he recogido exclusivamente los que recogen las guías y vean que están desde los anclajes, vidro estructural, particiones, etcétera, hasta los kits de post tensado o pretensado de estructuras, kits de protección de caídas de rocas, las marcas viales de carreteras que también son un producto que están siendo objeto de los ídolos y luego muchos otros sistemas, paneles estructurales, paneles solares, tubos de hormigón con camisa de chapa, aditivos para hormigones, en fin, están en azul los que tienen que ver un poco más con la ingeniería civil y en edificación el resto. Pero estos son el campo en las áreas donde nos estamos moviendo y nos estamos moviendo a través de una serie de actuaciones de los centros. ¿Quién realiza la evaluación? Bueno, el DIT lo realiza exclusivamente el Eduardo Torroja y es el equivalente a la BIT-TECNIC que el CSTB concede en Francia, al Agraman que en el Reino Unido concede el BVA, al ZULASUN que en Alemania concede el DIBT, etcétera. Esta es quien lo realiza y el ETE, la Evaluación Técnica Europea o el DITE lo conceden los organismos de la EOTA entre los que está el Instituto Eduardo Torroja. Bien, este Instituto Eduardo Torroja tiene establecido un procedimiento de concesión del DIBT que no les voy a contar ahora porque lo que trato es de ligar esta presentación con la última para que la tengan en la mente durante todos estos diez meses, me parece que son ocho meses y que cuando lleguen aquí ya la hayan visto y les resulte más fácil llegar. Pero, si quisiera sacar algunas conclusiones utilizando la imagen de la película de Blade Runner que para el que no la haya visto de luego, para un arquitecto es un es a must como dicen los ingleses, es decir, es un deber ver esa película es absolutamente fundamental y en ella se hacen propuestas de innovación de las fachadas verdaderamente, bueno, de las fachadas y hasta de pequeñas cosas, el que no la haya visto, además recomiendo la versión extendida, obviamente, es absolutamente algo de culto. Bueno, pues sobre esta base yo quisiera decir para terminar que la innovación tiene connotaciones evidentemente en construcción que la diferencian de otros sectores pero no la distancian de esos otros sectores, no es una barrera la construcción, no está tan lejos de otros sectores de la construcción, es una actitud en mi opinión que refleja aunque lo hace de manera menos directa que otras la evaluación de la sociedad y es una acción con repercusión directa en el bienestar y en la seguridad de las personas, por lo tanto, no puede ser minimizada. En construcción quizás más que en otros ámbitos es buscar nuevas soluciones a nuevas exigencias. Tenemos ahora exigencias que eran impensables hace unos años. La sostenibilidad era impensable cuando se inició el camino de los DIT hace ahora 51 años. Eran impensables. En este momento hay que encontrar solución a nuevas exigencias y siempre son la suma de las tres acciones que decía la teoría de un investigador muy reconocido Lutmann que decía que era aprender, buscar, explorar. Siempre este procedimiento es el que nos está contando porque la innovación como hemos visto aquí es algo que afecta no solamente a los centros de investigación no solamente a los fabricantes no solamente a los arquitectos afecta a todo y depende fundamentalmente de la política de las administraciones públicas y de los gobiernos. Está claro la incentivación de la construcción. Por último y ahora tomando como imagen este laboratorio del DIT que también para aquellos que están interesados lo contaremos en ese último seminario pues hemos visto que las tecnologías que se derivan de la ciencia no son las únicas hay otros sistemas y son las regulaciones del mercado la normativa los incentivos que hay para los proyectos y más etcétera los que realmente facilitan a las empresas la oportunidad de innovar. Podemos dirigir o se puede dirigir el comportamiento de los fabricantes teniendo en cuenta esto es muy importante tener en cuenta que los incentivos y obligaciones las tasas fiscales etcétera son sustanciales decía esta mañana a la presentación que uno de los mejores clientes en la administración si no consideramos como paga evidentemente pero uno de los clientes más importantes en la administración y es a través de ella a través de la que se debe hacer más innovación los técnicos estamos obligados esta es la última presentación ya estamos obligados a conocer los procedimientos y queremos estar al día de las innovaciones que se produce evaluar la innovación es imprescindible para que se produzca sin evaluar la innovación corremos un riesgo inadmisible y por supuesto un último mensaje para aquellos que a lo mejor lo dudan evaluar la innovación es investigar algunos piensan que solamente es otra cosa y termino siempre como me gusta terminar mucho con aquella frase que decía en el párrafo primero del libro primero de los diez libros de arquitectura el gran arquitecto Vitruvio decía la arquitectura bueno decía realmente la construcción lo propio también a la arquitectura como las demás artes tienes aquellas dos cosas de significado y significante significado es la cosa propuesta a tratarse y significante es la demostración de la cosa con razones científicas muchas gracias muchas gracias Antonio vamos a hacer una pausa